Buenas tardes amigos, miren ahora venimos de día de pesca, pero por lo único que estamos pescando es puro pescado diablo. Como ven amigos, esto se está haciendo una plaga, una plaga el pescado diablo, no es bueno, es muy malo para los demás pescados. Se comen la huevera de los pescados como de los bayres, de las carpas, de las tilapias, se comen toda la huevera y se están reproduciendo demasiado. Mucha gente inconsciente los compra para que les limpien las peceras, son los limpia peceras, pero como cuando ya están creciendo, pues ya no hayan que hacer y los están aventando a río. Y lo que pasa es que se está haciendo una plaga, miren, se está haciendo una plaga de estos y estos no son buenos porque se están comiendo los pescados buenos que sí se pueden comer. Miren, aquí en Estados Unidos, si tú agarras un pescado de estos y lo vuelves a aventar para río, es como un delito porque supuestamente se tiene que eliminar la plaga esta. Debe de uno de tirarlos para afuera o que se mueran. ¿Por qué? Porque se están reproduciendo demasiadísimos y al último ya no vamos a tener otro tipo de pescado, vamos a tener puro pescado diablo que no se come. Eso, miren. ¿Cómo ven amigos? Cuando tengan sus pescados, que le limpien su pecera, por favor, si ya no los quieren, matenlos o tírenlos, pero no los avienten a los ríos porque se están reproduciendo demasiadísimos. Miren, estamos sacando ya puro pescado de ese, ya no hay casi pescado del otro. Por favor, sean conscientes. Pues este tipo de pescado no es ni de aquí ni de América, lo trajeron de África. Supuestamente lo trajeron para decoración de peceras, limpia peceras, X cosas, pero mucha gente pues ya como el pescado ya estaba creciendo, ya no les gustó y ¿qué hicieron? Pues lo aventaron al río y pues se están reproduciendo demasiadísimos. Mira, mira, tiene como no está. Ahora todos vamos a tener puro pescado de ese, ya no vamos a tener mojarras. So, saludos, se cuidan, nos vemos.